Muy queridos hermanos y hermanas en el divino niño Dios, no hay pandemia ni crisis capaz de apagar la luz de la Navidad, porque con pandemia o sin ella, Dios viene a visitarnos. Así mismo, no hay restricciones para vivir la Navidad, pues para vivirla solo una cosa es necesaria, acoger, adorar y adherirle el corazón al niño Dios que nace. Lo más importante de la Navidad es la venida del Señor, y por ello habrá Navidad, si como San José damos espacio al silencio, si como Santa María le decimos a Dios, aquí estoy, si como Jesús estamos cerca de los que están solos y sufren, si como los pastores dejamos nuestros recintos para buscar y encontrar a Cristo. Será Navidad si encontramos la luz en la pobre gruta de Belén y la acogemos en nuestras vidas. La Navidad es la bondad de Dios que ha venido a nuestro encuentro para comunicarnos la verdad que salva y hacernos partícipes de su amistad y de su vida. El verdadero espíritu navideño está en la belleza de ser amados por Dios y en dejarse amar por Él. Animo a todos en esta noche buena que recién comienza a que nos acerquemos a los pesebres que hemos puesto en nuestros hogares y adoremos en familia el misterio de Dios que se hace Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Que el Señor nos conceda la gracia del asombro ante el misterio de su nacimiento para acercarnos a Él y en Él acercarnos con amor y compasión entre nosotros. Este año celebramos la Navidad, como decía, en medio de una pandemia, pero el espíritu de esta Navidad del año del Señor 2020 permanece inalterable porque la Navidad es la fiesta de la ternura y del amor incondicional de Dios por todos nosotros. En el pequeño niño de Belén la gracia vence al pecado, el bien al mal y la vida a la muerte. Tengamos la certeza que ni el mal ni la muerte tienen la última palabra. Que este tiempo de Navidad, entonces, nutra nuestra esperanza. La esperanza de un tiempo mejor en el que también nosotros podremos ser mejores. La esperanza de que finalmente seremos liberados del mal de esta pandemia. Por eso, en esta noche santa, digamosle con confianza al niño Dios, Señor Jesús, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos del pecado y de esta pandemia. En esta noche buena hay salvación para todos porque el amor del Señor no excluye a nadie, más bien busca a todos, especialmente a los más pobres y a los descartados por la sociedad. Los invito a que en esta noche buena experimentemos la verdadera ternura de Dios y que ello nos lleve a ser compasivos y misericordiosos con nuestros hermanos porque hay mucho dolor y pobreza a nuestro alrededor. Que así como Dios, al nacer, se ha solidarizado con nosotros, así nosotros nos solidaricemos con los hermanos que sufren y que padecen. Queridos hermanos, que esta tierna y hermosa fiesta cristiana sea también una ocasión preciosa para que todos juntos reafirmemos el valor sagrado e inviolable de la vida humana desde su inicio con la concepción hasta su término natural y que esto nos impulse además a brindar una mejor atención a nuestros enfermos, especialmente a los aquejados con el mal del COVID-19. ¿Cómo no reconocer y agradecer en Navidad a tantas personas que a lo largo de estos meses, de manera silenciosa y abnegada, se han entregado a servir a nuestros enfermos y ancianos, a los que están solos y a los más pobres, a los médicos, enfermeras y enfermeros, al personal de salud, los policías y militares, los miembros del Cuerpo General de Bomberos y del Sistema Nacional de Defensa Civil, los serenazgos y trabajadores municipales. A todos ellos, nuestro reconocimiento y eterna gratitud porque siguen desempeñando su labor con gran amor y abnegación, poniendo en riesgo sus propias vidas, sacrificando el estar con sus familias para atender a los enfermos, para servirnos a todos y cada uno de nosotros. Que el niño Jesús que nace les continúe brindando en estos momentos la esperanza y la fortaleza necesarias para que sigan cuidando con amor al prójimo, especialmente a nuestros hermanos contagiados. En esta noche buena, Jesús, María y José están cerca de todos aquellos que han perdido a un ser querido durante la pandemia y también está cerca de aquellos que literalmente están acampando a las afueras de un hospital aguardando cualquier noticia sobre la salud de sus seres queridos. Procuremos Procuremos acompañarlos también nosotros con nuestra oración y activa caridad. Recemos hoy por los difuntos, especialmente por aquellos que a causa del virus han perdido la vida. También desearía que rezáramos por los trabajadores de salud, los 520 policías y los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que han muerto durante la pandemia y por aquellos que han dado sus vidas defendiendo al Perú del narcotráfico y del terrorismo. Ellos han donado sus vidas sirviendo a nuestros enfermos y a todos los peruanos dándonos sobradas muestras de sacrificio, abnegación y amor por todos los peruanos haciendo vida la gran enseñanza de Jesús en el Evangelio. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Mi deseo es que la Navidad sea para cada familia figurana y tumbesina motivo de alegría y de gran consuelo, fuente de serenidad y de confianza en el futuro. Anhelo también que cada familia cristiana siga el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret y difunda a su alrededor el mensaje de amor abierto a la vida que brota de la gruta de Belén alimentando así la esperanza de todos en un futuro mejor. Que María Santísima nos enseñe a abrirnos con confianza al porvenir porque la Navidad nos anuncia que el amor de Dios nunca nos abandona menos aún en los momentos más difíciles y de prueba haciendo vida la gran enseñanza de Jesús. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Amén.